Salitral a Central Restaurant Awarded the World's Best Restaurant in 2023 is located in Barranco, Lima, Peru Acompañados con un gel de polen Una masa hecha a base de sargazo Membrillo y también tenemos cedro Nos encontramos en el desierto de Lima Estamos en Murubamba y sus maízes A 1950 metros sobre el nivel del mar Y lo vamos a mezclar con el agua de cacaba Nos encontramos en Alcubia A 4200 metros sobre el nivel del mar Vamos a encontrar una variedad de puberos Pera de la Costa Y Sachapulantro de la Amazonía Ahora nos encontramos en la selva Bancu El segundo pez de río más grande del mundo Llamado Paisa Ahora nos encontramos en Costa del Mar Frío Cuerco el calomar cubierto con dos texturas Del Zapayo Lodge Y erizo de mar que proviene de Arequipa Estas platas son buenas para el estómago Y también para el maldito Lo que vemos en la parte de arriba es lleno de huevo Esto que está aquí se llama Kuchuro Tiene textura como alcaviar No sabe nada Vamos a ir para la Amazonía Un pescado llamado Paisa Una bebida de piña y coquillo Dos postres de cierre El cuello del cabri cocido por aproximadamente 16 horas a fuego lejos Una bebida elaborada con una infusión de la panca del maíz Y miel fermentada Van a disfrutar de dos postres en un solo momento El postre seco Y el seco tropical El almucílago Y lo combinamos con una infusión de la cascarilla de calcao Nativo de Perú Lo llamamos Chuncho It was a great experience Well amigos, that's all for today Bye bye Mua Mua